Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Can Fest to You, de L.I.M. Kim. Empecemos. La canción describe el sentimiento de enamoramiento y conexión profunda con alguien. El narrador expresa cómo esa persona se acerca a su vida, haciéndolo sentir cada vez más atraídos. La persona amada brilla como una estrella en la oscuridad de la noche y su presencia ilumina los momentos oscuros. El narrador siente que la sonrisa de esa persona ilumina su mundo y le brinda felicidad. Se menciona que esta relación es un sweet dream, un dulce sueño, lo cual significa que es algo hermoso y deseado, como un sueño hecho realidad. El narrador confiesa su amor por esta persona y desea mantenerla cerca, como una fuente de consuelo y felicidad en su vida. En general, la canción habla sobre el poder del amor y cómo la presencia de esa persona especial puede iluminar la vida y llenarla de alegría y esperanza. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin